Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre análisis de recursos humanos aplicando algunos algoritmos de Machine Learning. Antes de pasar a la parte de análisis del conjunto de datos, me gustaría dar alguna idea, alguna conceptualización sobre análisis de recursos humanos. Bien, ¿qué es el análisis de recursos humanos? Para comprender la esencia de la analítica de recursos humanos y explicar cómo afecta el rendimiento empresarial, hemos usado la idea conceptual de Michael Demick Collins. Estrategia de solución y planificación y análisis de la fuerza laboral y esfuerzo del jefe de SAP SuccessFactors, que nos da la siguiente idea. El análisis de recursos humanos es una metodología para crear conocimientos sobre cómo las inversiones en activos de capital humano contribuyen en el éxito de cuatro resultados principales, que son generar ingresos, minimizar los gastos, mitigar los riesgos y ejecutar planes estratégicos. Esto hace que, aplicando estos métodos estadísticos a los datos integrados de recursos humanos, gestión de talentos y financieros y operativos. Dice Collins que, en una discusión inclusiva con el tecnólogo de recursos humanos, el análisis de recursos humanos se centra principalmente en la función de recursos humanos y no es, como se cree en gran medida, exactamente intercambiable con el análisis de personas o el análisis de la fuerza laboral. Pero, ¿cómo funciona la analítica de recursos humanos? El análisis de recursos humanos sigue un patrón de adquisición y análisis de información, lo que puede ayudar a la organización a obtener información crucial sobre sus funciones. En general, la analítica de recursos humanos sigue un proceso de varios pasos para comprender su fuerza laboral más a fondo. La siguiente pregunta que nos podemos hacer, ¿debemos invertir en una solución de análisis de recursos humanos? Por supuesto, claro que sí. El análisis de recursos humanos ofrece algunos beneficios, indudablemente. Nos permite a los equipos de recursos humanos optimizar significativamente los procesos que reducen los costos, reducen el desgaste y, en consecuencia, mejoran los resultados. Con la automatización de tareas, tienen libertad para innovar y explorar el aspecto humano de los recursos humanos sin perder tiempo en rastrear montañas de datos de múltiples fuentes. En general, el uso de análisis de recursos humanos se ha establecido como una tendencia de tecnología de recursos humanos, ya que se plantea para mejorar la experiencia de los empleados, que se traduce directamente en mejores resultados comerciales. Sin embargo, también se presentan algunos desafíos reales. Como dice Collins, si bien el recurso humano es ambicioso sobre el uso de análisis predictivo de recursos humanos, algunos líderes de recursos humanos han expresado que queremos poder predecir todo. La visión de cómo la analítica se convertirá en una competencia central, retenido por el consumo limitado. Los conocimientos se comparten solo dentro de los cuatro paredes del recurso humano. Y la acción. La investigación no conduce a un cambio de programa o una nueva inversión. Aún queda mucho por hacer. Además, debido a que los datos se almacenan en un conjunto o una montaña, un siglo de edad de toda la organización, y las conversaciones sobre el objetivo y implementar la analítica no son claras, los valiosos datos de recursos humanos requieren para la analítica a menudo se subutilizan. El desafío de este cuaderno es esperar, ver los resultados o la estrategia de recursos humanos. Es probable que el análisis predictivo tarde un mínimo de 24 meses en mostrar resultados significativos, pero ayudará a comenzar a la transformación de recursos humanos. Entonces, el momento de comenzar con el análisis de recursos humanos es ahora. Al presentar un caso comercial sólido a las partes interesadas clave, como profesional de recursos humanos, puede aprovechar el poder de la analítica para convertirse en un socio comercial estratégico que hace contribuciones sustanciales al negocio. En esto vamos a cargar nuestro conjunto de datos, perdón, cargar nuestras librerías importantes. Luego cargamos nuestro conjunto de datos. Podemos ver aquí nuestro conjunto de datos. Y tenemos la descripción de nuestro conjunto de datos. Vamos a tener que tenemos 14 variables. Un identificador del empleado, el departamento en el cual pertenece el empleado, la región en la cual pertenece el empleado, el nivel de educación que tiene el empleado, el género del empleado, canal del empleado como fue reclutado, tiempo de entrenamiento que tiene el empleado según su área, la edad que tiene el empleado, calificación del año anterior que tuvo el empleado, tiempo de servicio que tiene el empleado, reconocimiento o premios ganado por el empleado, puntuación promedio de entrenamiento del empleado, y si ha sido promovido o no. Veamos nuestro conjunto de datos. ¿Cómo está? ¿Qué tenemos? Que tenemos variables, nuestras variables, y los datos que hemos obtenido a la hora de reclutar nuestro conjunto de datos. Podemos observar que tenemos 54.808 entradas y 14 columnas. Tenemos variables que son enteras y tenemos valores objetos. Revisamos los valores nulos de nuestro conjunto de datos. Podemos ver que tenemos valores en la variable educación, tenemos 2.400 valores nulos, y en la variable previous year ratings, tenemos 4.124 valores nulos. Vamos a visualizar esos valores nulos, usando la función misong, misingo, y de la siguiente manera. Tenemos aquí, como ya había mencionado, la variable educación y previous year ratings, que son las variables que tienen valores partidos. Luego, revisamos el conjunto de pruebas. Podemos ver aquí que tenemos el conjunto de pruebas. Tenemos 23.490 entre esas variables. La información es la misma que en el conjunto de entrenamiento. Luego, podemos ver aquí que tenemos eliminado algunas variables del conjunto de pruebas. Y podemos visualizar nuevamente que, como está compuesta nuestro conjunto de datos de prueba, para una vez que hemos eliminado los valores. Hacemos un análisis exploratorio de los datos. Hacemos un pair plot usando z-worm. Vamos a ver cómo están distribuidos nuestras variables. Pues podemos visualizar la distribución de los datos para cada una de las características. Vamos a ver que el no ratings, la edad, el previous year, los años de servicios, si ha ganado un premio, etc. Si ha sido promovido, cómo están distribuidas esas variables. Luego, podemos ver aquí, hacer una correlación de esas variables. Y podemos ver aquí cómo está cada una correlacionada, cada una de esas variables. Vamos a hacer un recuento de la variable de departamento. Y tenemos aquí la variable de departamento. Tenemos porcentaje, tenemos recuento de las ventas y mercadeo, operaciones, tecnología, analítica, finanza, legal y IRT. Cada una en un porcentaje. Vamos a visualizarla. Podemos ver que el 30% de los empleados pertenecen al departamento de sales marketing o ventas y mercadeo, seguido con la operación y tecnología. Veamos el siguiente gráfico, cómo está distribuido cada una de esas variables. Podemos ver que en el área de departamento, como había mencionado, este, el gráfico de barra. Y podemos ver aquí el gráfico de barra, cómo está cada una de las áreas del departamento. Veamos también en regiones diferentes. Revisando las diferentes regiones de la compañía. Y podemos ver aquí también cómo está distribuido. Con cada una de las diferentes regiones. Luego vamos a hacer, cuál es de los departamentos. Vamos a crear una nube de datos, de palabras, de cuál es el departamento más popular que podemos encontrar. Y podemos ver que el departamento más popular es marketing, ventas, tecnología, operaciones, departamento de analítica, RH, etc. Y vamos a hacer otra, aquí una, hacemos un recuento de la variable de educación. Para ver cómo anda la variable de educación. Y podemos ver que el 70% de los empleados tienen un nivel educativo de bachesco. Un 28.5% de master. Y solamente 1.5% están por debajo de secondary. Veamos ahora un gráfico de esta variable. Como lo podemos, en un gráfico de pastel. Podemos ver que ya, como está distribuido en un pastel, un gráfico más interesante. Veamos este también, el grado más popular entre los empleados. Vamos a hacer una nube de palabras. Para ver cuál es el, el grado más popular de los empleados. Tenemos aquí que va a ser Lord, Master, Education. Bueno, también podemos hacer un recuento del género. Vamos a ver cómo está distribuido el género. Podemos ver que masculino, el 70.2% y femenino, tenemos un 28, 29, casi un 30% distribuido. Vamos a ver cómo, hagamos un gráfico de pastel, para ver cómo está distribuida esa variable. Podemos ver que, los males, los masculinos, casi un 70%, y los más femeninos, un 30%, aproximadamente. Veamos el nivel educativo, cómo está distribuido, a través del género. Podemos ver que, que los masculinos, tienen más alto, un nivel más alto educativo, que las mujeres, ¿sí? Y casi, en todas las áreas, en todos los grados educativos, los hombres, el nivel, el nivel de, de, de educación es más alto, que el de las mujeres. Por otro lado, podemos comparar, este, el género, si ha sido promovido, esa persona. Y podemos ver que, en el caso de los, de las mujeres, han sido menos promovidas, han sido menos promovidas, este, que los hombres. Los hombres han sido más promovidas, han sido, bendecíamos que los hombres, no han sido promovidos, por otro lado, las mujeres, que han sido promovidas, han sido más promovidas, ahí se pueden ver, que los hombres, han sido, que no han sido más promovidos, han sido muchos, los hombres, que no han sido promovidos, también hay una gran cantidad, de mujeres, que no han sido promovidas. Solo, una mente, este, una poca cantidad, de hombres y mujeres, han sido promovidas. También podemos ver aquí, otro gráfico, de, las formas, que han sido reclutadas, las personas, este, a partir del género. Podemos ver que, el sourcing, y otro, por ejemplo, referencias, o canales de reclutamiento, que los hombres, han sido más reclutados, por canales de reclutamiento, o sourcing, o por referencia, que las mujeres. hagamos un recuento, también, de los, de los canales, de reclutamiento, podemos ver que, el 55.6%, ha sido de otro, el sourcing, un 42.4%, ha sido reclutados, este, y, por referencia, tenemos que, por referencia, tenemos, este, solamente, un 2.2%, reclutamientos, veamos un gráfico, para visualizar, eh, la forma de reclutamiento, como están reclutados, y podemos ver aquí, como están, la distribución, de los canales de reclutamiento, que ha tenido la empresa, esta empresa, con respecto a sus colaboradores, la presentación gráfica, de la distribución, de la idea de los empleados, vamos a, a verla, como está, vamos a usar, el displot, eh, de cibor, para que nos va a permitir, este, eh, hacer un histogramas, con una, función de densidad, y podemos ver, que, que la distribución, de las edades, de los empleados, como está distribuida, si, está prácticamente, de 20, a 50, a 60 años, eh, es la edad, de la distribución, está un poco cercada, a la, a la izquierda, la distribución, de las edades, pero si, pero si, eh, está muy bien, veamos, eh, la distribución, de la calificación, del año anterior, como está distribuido, en, en, en puntuación, según, lo, el ranking, que se le han dado, podemos ver que, eh, el mayor, el mayor ranking, de los, calificación, está en tres puntos, que, es intermedio, siendo el círculo, el mayor puntaje, distribución, del tiempo, de servicio, de los empleados, como está distribuido, la distribución, de servicio, de los empleados, el tiempo, vamos a ver, que, está muy cercada, a la izquierda, y, pues, vamos a poder, sacar más provecho, de la, de la información, que tenemos, luego, podemos sacar, eh, aquí, eh, vamos a hacer, un, gráfico de pastel, de la representación, de la brecha de empleado, en términos del KPI, vamos a tener aquí, de 64.80, eh, son mayores, que el 80, eh, del 80% del KPI, y, solamente tenemos, un 35%, otra, que es importante, es, es saber, eh, quienes han tenido, un, un premio, anteriormente, podemos ver, en base, a la, tenemos aquí, que, 97% no han tenido, un premio, y solamente, un 2.3% han tenido, un premio, vamos a ver, aquí, etiquetas, a un gráfico, para visualizar, un gráfico de pastel, y, podemos ver, que, han ganado, un premio, ganado premio, ganado premio, eh, prácticamente, un 97.68% han ganado premio, no han ganado ningún premio, solamente, un 2.3%, distribución del tiempo, de los servicios del empleado, como está distribuido, podemos ver, cómo está distribuido, el tiempo, de servicios, de los empleados, promovido, y luego, podemos hacer, este, vamos a hacer, si, acá, este, revisando el número de empleados, que han sido promovidos, 91.5%, no han sido promovidos, y, solo un 8.5%, no han sido promovidos, entonces, podemos ver, que, solamente, los empleados, han sido promovidos, un 8.52%, han sido promovidos, y, 91.5%, no han sido promovidos, o sea, que, es una gran cantidad, de empleados, que no han sido promovidos, desde el momento, que llegaron, a su, a su área de trabajo, es una, es una gran cantidad, de personas, que no han sido promovidas, veamos, ese, ese gráfico, un gráfico de barra, y, cómo está distribuido, esa, esa distribución, de esa variable, podemos ver, que, lo que no han sido distribuidos, cero, no han sido promovido, es, una gran cantidad, mayor, bastante, una gran cantidad, de empleados, no han sido promovidos, y, solamente, una, pequeña porción, han sido promovidas, luego, vamos a hacer, hemos pasado, de ver, la parte, de análisis, exploratorio, univariado, vamos a ver, hacer, un análisis, de gráficos, bivariados, una gráfica, bivariada, representa, gráficamente, la relación, entre dos variables, que han, que han, que han medido, en una, sola muestra, de sujetos, este gráfico, nos va a permitir, ver un vistazo, del grado, o el patrón, de relación, entre las dos variables, una gráfica, bivariada, de la axisa, x, representa, el puntaje, potencial, de la variable, predictora, y ordenada, y la ordenada, que representa, los puntajes, potenciales, de la variable, pronosticada, o de resultado, cada punto, del gráfico, muestra, las puntuaciones, de x, y, por un solo tema, esto es lo que, queremos decir, que un gráfico, bivariado, cada punto, representa, dos variables, a continuación, muestra, un gráfico, bivariado, de las puntuaciones, autoestima, y evitar, evitación, interpersonal, de nuestro conjunto, de datos, de la clase, veamos el siguiente gráfico, podemos ver aquí, puntuación promedio, de entrenamiento, versus, ha sido promovido, podemos ver, que, puntuación promedio, como ha sido, la puntuación promedio, de cada uno, de nuestros empleados, versus, la, si ha sido promovido, podemos ver, que es, prácticamente, lo que han sido promovido, lo que no ha sido promovido, han sido, ha sido mayor, la puntuación de entrenamiento, ha sido mayor, este, que aquellas personas, que han sido promovido, precisamente, que la cantidad de promovido, ha sido, es más pequeña, eh, con respecto, al porcentaje, también, este, podemos ver, la región, acá, de entrenamiento, si ha sido promovido, el empleado, por ejemplo, ver, en regiones, de determinación, si ha sido promovido, como está distribuido, por, según, las regiones, entonces, por ejemplo, hay regiones, que han sido, menos promovidas, han sido, menos, menos promovidas, y las personas, que han sido promovidas, prácticamente, han sido, menores, más pocas, en la mayoría, de las regiones, tenemos, el siguiente gráfico, la relación, entre los premios, ganados, y la promoción, del empleado, podemos ver, que aquí, que, que los empleados, que han sido promovidos, si, los empleados, que han sido, que han ganado, que han ganado, este, un premio, en relación, a los promovidos, entonces, podemos ver aquí, que, que hay mayores, empleados, que no han ganado, si, que no han ganado, que no han ganado nada, y que, han sido, y que, este, y que no han sido promovidos, solamente, una, pequeña proporción, de los premios, de las personas, que han ganado, que, que no han sido, que no han sido, este, que no han tenido un premio, han sido promovidas, por otro lado, las personas, que han sido, que han ganado un premio, que han ganado un premio, prácticamente, casi está, 50, 50, la promoción, personas, que han sido, que han sido, que han ganado, un premio, pues han sido promovidas, pasar este gráfico, y vamos aquí, dependencia de las calificaciones, del año anterior, en terminación de la promoción, vamos a ver aquí, pues que el, que, a medida que pasa, la diferencia, la dependencia, la dependencia de la calificación, del año anterior, siendo uno, el puntaje más, menor que tengamos, y cinco, el puntaje mayor, podemos ver que, en el primer año, en el puntaje, el año anterior, en el puntaje, el puntaje número uno, las personas han sido, este, hay muchas personas, que no han sido, promovidas, sin embargo, la mayoría, no han sido promovidas, por otro lado, la persona que tenga, una calificación de cinco, pues la puntuación, a pasar que ha pasado, mucho tiempo, en la empresa, pues la, la promoción, de ese empleado, ha sido muy poca, en comparación, a los que no han sido promovidas, tenemos el tiempo de servicio, promoción del empleado, podemos ver aquí, que, como está, la promoción del servicio, y tenemos dependencia, de la edad, en determinación, de la promoción, del empleado, como están, las determinaciones, de las edades, podemos ver que, de 20 años, hasta 60 años, de edad del empleado, pero, este, lo que han sido promovidos, han sido, este, muy poco, está más concentrado, en la edad, por decir algo, de 26, hasta, 40 años, aproximadamente, lo que ha sido, más promovido, sin embargo, la cantidad, de personas, que han, que no ha sido promovido, es mayor, que la cantidad, de personas, que han sido promovidas, aparte de su, de la cantidad, de su edad, es muy importante, e impresionante, que la empresa, promueva, a los empleados, de todas, de las edades, por igual, incluso, los novatos, tienen la misma participación, en la promoción, y también, los empleados, de la tercera edad, están, obteniendo la misma participación, de la promoción, de las empresas, por otro lado, la dependencia, del departamento, en determinación, de la promoción, del empleado, por ejemplo, aquí, el área de finanza, por ejemplo, que el área de finanza, han sido, más, las personas, que no han sido promovidas, que aquellas personas, que han sido promovidas, y así, podemos ver, que la proporción, es menor, siempre, de las personas, no promovidas, que las personas, promovidas, independientemente, del departamento, o el área, que se encuentran, dependencia, del género, en determinación, de la promoción, lo masculino, básicamente, está 50-50, el gráfico, no hay, o sea, este gráfico, muestra, que no hay, parcialidad, entre el hombre, y mujer, en determinación, de la promoción, prácticamente, están iguales, las mujeres, tanto los hombres, eh, eh, han sido, no han sido promovidas, y sobre la mente, el mismo, prácticamente, el mismo porcentaje, la misma proporción, de hombres y mujeres, han sido promovidas, o sea, que están iguales, en este caso, vamos a procesar, ya que hemos visto, un análisis exploratorio, de los datos, vamos a hacer, una visualización, de, de, un procesamiento, de los datos, en este caso, vamos, ya habíamos visto, este, que tenemos valores, algunos valores nulos, vamos a llenar, esos valores nulos, usando la, la moda, entonces, vamos aquí, hemos creado, por ejemplo, aquí le llamaremos, los valores nulos, usando la moda, educación, vamos a llenarlo, con la función, fill.nat, educación, le digo que, que sea la moda, y que me reemplace, o sea, ya tengo cero valores nulos, de igual manera, vamos a usar, para el conjunto de prueba, este, la misma, la misma variable, la misma estadística, la misma estadística, descriptiva, de la moda, que nos ayude, a, este, llenar, esos valores nulos, y vamos a eliminar, vamos a eliminar, la variable, employee, que no nos está dando, mayor uso, a nuestro conjunto de datos, igual, para el conjunto de prueba, podemos ahora, visualizar, nuestro conjunto de prueba, tenemos aquí, 54.813 variables, tenemos ahora, el conjunto de prueba, y tenemos acá, luego vamos a usar, la función, one and content, para, este, para que, esa variable, del conjunto de prueba, ya estén, este, codificadas, luego vamos a, a dividir, nuestro conjunto de datos, en funciones y etiquetas, pues bien, aquí dividimos, nuestras funciones y etiquetas, vamos a decir que, promovido, y, y, vamos a ir, la variable promovido, como variable independiente, y la, y, la variable independiente, como es promovido, todo el conjunto, de las demás variables, convertimos, las variables categóricas, en numéricas, y, vamos a construir, un modelo, antes de construir, el modelo, vamos a construir, vamos a usar, la técnica, in-verm, o sea, si tenemos, valores que están, vamos a generar, esta técnica in-verm, son unos métodos, mediante los cuales, podemos generar, un conjunto de datos, que tiene la misma proporción, de la clase, el modelo predictivo, construido, sobre este tipo, de conjunto, de datos, podrían generarse, si bien, tenemos, principalmente, las dos opciones, para tratar, el conjunto de datos, desequilibrado, ya sea, un sampling, o down sampling, en este caso, vamos a usar, el smote, vamos a usar, el smote, nosotros, usamos la técnica de smote, para, equilibrar, nuestro conjunto de datos, una que tengamos, equilibrado, nuestro conjunto de datos, la variable de respuesta, este, la variable independiente, vamos a, a dividir, los conjuntos de datos, en conjuntos de prueba, y entrenamiento, para esto, vamos a trabajar, con un 20%, del conjunto de prueba, perdón, vamos a trabajar, para entrenar, nuestro modelo, entrenando, nuestro modelo, con un 80%, y un 20%, para entrenar, nuestro conjunto de datos, hacemos la partición, y podemos ver, que aquí tenemos, ya nuestro conjunto de datos, luego de esto, hacemos la normalización, del conjunto de datos, y empleamos la, ya una vez que tengamos, nuestro ya, nuestro datos ya listo, nuestro conjunto de datos, ya preparado, vamos a la parte, de la modelación, vamos a iniciar, con el modelo, random forest, y vamos, mandamos a llamar, las librerías, que sería, random forest, la matriz de confusión, una clasificación, de los reportes, y la precisión de, entrenamos aquí, y mandamos a llamar al objeto, entrenamos a la, entrenamos nuestro, nuestro modelo, y hacemos las predicciones, de ese modelo, una vez que tengamos, ya esos valores, vamos a evaluar, nuestro modelo, en este caso, le vamos a decir, que nos dé, que nos dé la precisión, del modelo, que nos dé el reporte, de las calificaciones, que nos dé la precisión, del entrenamiento, y nos dé la precisión, del modelo de random forest, esperamos, que se ejecute, nuestro modelo, ok, una vez que ya estamos acá, en otros modelos, entrenados, y las predicciones, vamos a evaluar, nuestra métrica, evaluamos, nuestra métrica, que tenemos el reporte, de la matriz, tenemos un 96% de precisión, vamos a hacer, nuestra matriz de confusión, para este modelo, tenemos la matriz de confusión, tenemos matriz de confusión, vamos a hacer, una prueba más, que es la curva ROG, la curva ROG, tenemos acá, que la curva ROG, nos está dando, que tenemos, un 99% de precisión, o sea, que da, un buen desempeño, nuestro modelo, y pues, esto ya sería, otra manera de hacerlo, luego tenemos el modelo, exWolf Classificer, vamos a también, entrenar, vamos a entrenar, nuestro modelo, llamamos al modelo, a la función, entrenamos el modelo, y hacemos las predicciones, y que nos dé, la precisión, de la precisión, de ese modelo, una vez que ya se ha entrenado, en nuestro modelo, y hacer las predicciones, vamos a evaluar, la métrica de ese modelo, evaluamos, con la misma métrica, que ya han dicho, con el modelo, random forest, tenemos un 96% de precisión, y vamos a hacer, nuestra matriz de confusión, también, para visualizar, como nos queda, esa matriz de confusión, y por último, el random forest, tenemos nuestra matriz de confusión, y tenemos la curva de rock, tenemos la curva de rock, tenemos un 99%, y por último, vamos a ver, bueno, tenemos, como antepenúltimo modelo, tenemos el lights, gradiente boosting, vamos a entrenar, nuestro modelo, hacer las predicciones, del modelo, y pues que nos dé, las precisiones, y para salir bien, una vez que se ha entrenado, nuestro modelo, y las predicciones, evaluamos, con las métricas, que ya hayamos visto anteriormente, tenemos acá, un 95% de precisión, para el punto de entrenamiento, hagamos nuestra matriz de confusión, nuestra matriz de confusión, y tenemos aquí, la curva de rock, vamos a ver, cuánto nos da también, este modelo, la curva rock, para este modelo, tenemos también, que es una buena aceptación, por último, tenemos, lo que sería, la, el modelo, extra, 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 de árbol, un extra de árbol, hacemos nuestra, mandamos a llamar, extra, actriz classifier, que es nuestra función, entrenamos nuestro modelo, hacemos las predicciones, de nuestro modelo, y que nos dé la precisión, de nuestro modelo, una vez que se ha entrenado, nuestro modelo, hace las predicciones, vamos a evaluar ese modelo, evaluamos el modelo, vamos para acá, evaluar, evaluamos el modelo, está cargando, bien, está, tenemos un 95%, de, 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 de precisión, hagamos nuestro modelo, nuestra matriz de confusión, y por último, tenemos acá, lo que sería, la prueba rock, tenemos acá, un 99, muy bien, una vez que tenemos los resultados, vamos a crear un data frames, con los modelos, y la precisión del modelo, tenemos acá, por ejemplo, que los modelos, Random Forest, el G-Boost, el Light Gradiente, y el Extra Árbol, tenemos que aquí, 96, 43, 9606, 95, y 95, o sea, es decir, que el mejor modelo, que nos está dando, es el Random Forest, visualicemos esto, con el siguiente resultado, vamos a ver, y podemos ver, que Random Forest, es el mejor modelo, rebasando, tal vez un poquito, al G-Boost, luego, le sigue el, Light Gradiente, y el Extra Trim, podemos ver, que los modelos, se han desempeñado, muy bien, en esta, con este, conjunto de datos, y pues, obviamente los modelos, esto es bastante interesante, pues que nos están dando, un buen resultado, estos modelos, ya con estos modelos, podemos hacer las predicciones, de nuestros, si la persona, por ejemplo, si, si va a ser una persona, en el caso, de, de la, de la variable, que nosotros habíamos estudiado, que era la, la variable, si va a ser promovido, o no promovido, a partir de ese conjunto de datos, y pues bien, con esto ya, podemos hacer un conjunto, de más predicciones, y hacer ver, las proyecciones, sobre esto, pues bien, amigos, hemos llegado, al final de este recorrido, de este conjunto, de, de, de modelos, aplicando, este, aplicado, a un conjunto de datos, de recursos humanos, espero que haya sido de mucha utilidad, de mucha ayuda, suscríbanse, compartan estas instrucciones, dejen su comentario, y pues nos seguimos viendo, hasta la próxima. un momento.